¿Qué es eso? Es un Gleitoque Apúrate, dale, pero que grabe Está como chapulín colorado, ¿no? Si lo hago Si lo hago Oye Oye, voy a hacerlo, ¿ah? Pero hazlo, pedi Mira, 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 no grabes, carajo Si grabas, no lo hago Ya, ya No, tu clave No, no lo hacen mucho Ya, mía ¿Qué mierda fue eso? No, ya te quedo así Cuidado con el perro Cuidado con el perro, pero... Tu clave, maldita sea 0719 Muchacho, esto va pa'l Facebook Aaaaaah Si, pa'l Facebook Esa es la técnica De acercamiento ¡Ay! ¡Qué huevo! De acercamiento